Y el día de hoy la comunidad de la sexodiversidad también se moviliza en la Marcha Nacional por el Orgullo LGBTI. Desde allí nos informa Baker Díaz en directo. Adelante. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde Parque Miranda, donde el pueblo de Venezuela se ha concentrado el día de hoy para celebrar el Día Nacional del Orgullo LGBTI. Y por supuesto vamos a conversar con las personas que de tempranas horas de la mañana están presentes aquí. ¿Cuál es tu mensaje al pueblo de Venezuela? Sí, buenos días. Bueno, agradecer por el acompañamiento el día de hoy. Un día histórico para la comunidad sexodiversa. Mi nombre es Isamari Matute, comisionada nacional de la sexodiversidad de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un honor encontrarnos el día de hoy acompañando y reivindicando las luchas de nuestra comunidad. Una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada por el capitalismo y por esos países que pretenden utilizar nuestras banderas para su uso comercial. En Venezuela, en cambio, gracias a la llegada del comandante Hugo Chávez, garantizamos inclusión plena, garantizamos el ejercicio pleno y garantizamos sobre todo la libertad para levantar nuestras banderas, para exigirle derechos a un Estado que sabemos que no va a responder y que sabemos que va a garantizar la plena participación. Hoy estaremos marchando desde Parque Miranda, Parque Generalísimo Francisco de Miranda, hasta Zona Rental, donde además vamos a disfrutar del talento maravilloso y extraordinario que tiene nuestra comunidad sexodiversa que día a día, año tras año, se organiza, trabaja, responde y además visibiliza una bandera fundamental que es la construcción del socialismo bolivariano y feminista. Un socialismo que prevén y que garantiza la inclusión de todos los sectores. Aquí nos acompañan mujeres, campesinos, acompañando de manera solidaria la marcha. Les invitamos a participar, estaremos todo el día en Zona Rental, bueno, una marcha histórica, la marcha número 21 que solo en Revolución logramos conquistar. Yo quiero además que pueda dar unas palabras a nuestra hermana diputada Dilberdi Rodríguez, quien también viene acompañando nuestra dinámica, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de la Asamblea Nacional. Y buenas tardes, ante todo saludar al pueblo venezolano, aprovechar estos medios de comunicación para expresarnos, tal cual como somos como sector, con alegría, con entusiasmo, aprovechando también el reencuentro de todas y de todos los sectores del poder popular, los sectores del movimiento social, nuevamente juntas y juntos, después de estar un año ausentes, hoy decimos presentes, mostrando nuestro orgullo con agarabía, mostrando nuestro orgullo con responsabilidad. Y bueno, hoy nos acompañan los activistas, las activistas, compañeros y compañeras de todo el país, de todos los estados de Venezuela, hoy dijeron presentes para manifestarnos de una manera u otra y decirle al pueblo venezolano que aquí estamos, que somos un sector totalmente amplio, un sector con conocimiento, con capacidades, en distintas nuestras dinámicas, habiendo responsabilidades dentro del poder legislativo, dentro de la Asamblea Nacional, de cualquier responsabilidad donde se nos permita la participación, nosotras y nosotros vamos a demostrar que somos compañeras y compañeras capaces de asumir cualquier reto, cualquier tarea que el partido, que el gobierno bolivariano nos permita. Más allá, bueno, agradecerle al gobierno bolivariano, agradecerle a las instituciones de nuestro poder popular por el apoyo, por el acompañamiento, para que nosotras hoy, todas y todos, digamos, presentes. Parte de esta alegría que se vive el día de hoy, vamos a seguir compartiendo y conversando con las personas que se dieron cita desde tempranas horas de la mañana. ¿Nombre y apellido? Isaura Guzmán, directora de la Oficina para la Atención de la Diversidad Sexual de la Alcaldía de Caracas, comisionada regional para la Juventud Sexo Diversa. Sin más que felicitarlos por cubrir nuestra gran marcha, marcha número 21 a nivel nacional. Caracas siempre a la vanguardia, esperando para recibir a los 24 estados del país. Estaremos en una gran marcha que llegará primero al CNE, donde entregaremos un documento para exigirle al Consejo Nacional Electoral que haga cumplir el artículo 146 del Código Civil, que reza el cambio de nombre para las personas trans e intersexuales. Y bueno, luego de allí vamos a retornar por la Gran Avenida para entrar a la zona rental a disfrutar de nuestro gran concierto de clausura, donde tendremos a más de 200 artistas en escena esta noche hasta la medianoche. Los esperamos allí para que disfruten con alegría, con amor, con humildad. Y bueno, gracias al apoyo de nuestro gobierno del Distrito Capital, nuestra almirante y jefa Carmen Meléndez, y nuestro presidente Nicolás Maduro, esto hoy es posible. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten por la pantalla de Venezolana de Televisión. Muchísimas gracias. Así es, todo el pueblo de Venezuela está convocado este día a disfrutar de este concierto donde han expresado que más de 200 artistas estarán presentando. ¿Nombre y apellido? A un mercado de representación del Estado de Mérida, así como todas las delegaciones de los estados, hoy nos encontramos aquí en la Gran Caracas, representando a nuestros movimientos de la sexodiversidad. Cada uno de nosotros haciendo unidos, unificando fuerzas, cada uno de nosotros también está aquí en representación de esos hombres y mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales, que se quedaron en nuestros estados, pero aquí estamos, una representación haciendo fuerza y unificando cada uno de los esfuerzos porque unidos solamente venceremos, solo unidos venceremos. Así es, personas de todos los estados del territorio nacional, yo quiero también conversar con las personas que, repito, desde tempranas horas se han dado cita el día de hoy para celebrar este día. ¿Nombre y apellido? ¿Cómo? ¿Nombre y apellido? Rachel Chavarri. ¿Cuál es tu mensaje? Soy un artista drag del estado de Mérida y pues sinceramente quiero agradecer a todas las personas que están aquí por su valentía, por su valor, por la lucha, porque esto no se hace como una celebración, sino también por la lucha de nuestra visibilidad, nuestros derechos y fuerza. Muchísimas gracias. ¿Nombre y apellido? Hola, soy Ciara, Ciara Pavón del estado de Mérida, pues agradecida primero por esta concentración, al presidente Nicolás Maduro, a Chávez porque nos reivindicó, alzó las banderas de lucha de la centro de la universidad y es agradecer. Y pues todos estamos hoy como una gran familia para enaltecer las banderas de lucha y eso es lo que se espera. Y el mensaje que les doy a todos, que veamos felices porque esa es la mejor manera de expresarnos nosotros como personas libres que somos. Así es, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, el pueblo de Venezuela se ha dado cita, recordemos que nos encontramos en el parque generalísimo Francisco de Miranda, ¿no es nombre y apellido? El arbol de la victoria, representando a nuestro movimiento orgulloso de ser y aquí está nuestra primera diputada transgénero de la revolución que hoy no nos acompaña a nosotros físicamente, pero sí está con nosotros en la lucha, manteniendo y seguimos su legado. Viva Ronnie por siempre, viva el... digamos disfrutado de nuestro orgullo. Una muestra de amor también se ve el día de hoy en esta manifestación, nombre y apellido. Sí, bueno, muy buenos días, mi nombre es Carolina Peña, soy legisladora en el estado de Mérida y bueno, venimos con todo el equipo merideño a respaldar la gran marcha, 21 años haciendo historia, 21 años luchando por nuestro derecho y a demostrar, como decía la compañera Diverly, que en todos los espacios estamos haciendo vida y en todos los espacios podemos cumplir con la tarea que se nos pida, que nos demanda el pueblo, que nos demanda la revolución y que nos mande el gobierno bolivariano y el Partido Socialista Nido de Venezuela. El compañero Jason Guzmán ha hecho un esfuerzo para apoyarnos y bueno, desde acá le mandamos un saludo a todos los compañeros, compañeras y compañeras que se quedaron en Mérida y que bueno, esta vez no nos pudieron acompañar y los invitamos a seguir trabajando a toda la sexodiversidad y a todo el pueblo merideño para seguir trabajando y acumulando esfuerzo para conseguir nuestros derechos. ¿Alguna propuesta que tenga el gobierno nacional? Sí, efectivamente, bueno, desde todos los campos legislativos nosotros hemos venido trabajando en conjunto con ciertas propuestas que hemos llevado a cabo. Estamos con el tema de la identidad trans, estamos también con temas locales como la prevención del VIH y reformando algunas leyes estadales. Estamos adelantando ordenanzas municipales en la protección de nuestra comunidad. Ordenanzas que van a tener novedades a nivel nacional allá en Mérida que van a hacer un boom, se lo aseguro. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con las personas que hacen acto de presencia. Buenas, Saritia Lebreu, parte del movimiento Somos Venezuela. Aquí estamos marchando en la ciudad capital por el reconocimiento de las identidades trans, por el reconocimiento de las identidades intersexuales y los diferentes derechos y reconocimientos civiles para la población LGBTQ+, en Venezuela. Tenemos fe y esperanza que en Venezuela van a hacer una legislación inclusiva donde todas las personas sin extensión de orientación sexual, expresión de género, identidad de género, puedan vivir plenamente en nuestro país y puedan desarrollarse en felicidad y en plenitud en revolución. Para culminar este primer avance, ¿cuál es su mensaje al pueblo que no se ha sumado a esta movilización? Que nos acompañe. Nosotros tenemos un lema, no se trata de ser iguales, se trata de respetar la diferencia. Y entre revolución y diversidad, no hay contradicción. Que disfruten de esta maravillosa marcha. Bien, es parte de la alegría que se vive a esta hora desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Ya han escuchado las impresiones del pueblo que desde tempranas horas se ha dado cita en este espacio para celebrar el Día Nacional del Orgullo. Por supuesto, también agradecían al Ejecutivo Nacional por todas las reivindicaciones que han tenido en Revolución Bolivariana. Con este momento, con esta alegría y con estas imágenes, yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Bien, agradecemos a Baker Díaz con la cobertura de esta movilización de la Marcha Nacional por el Orgullo LGBTI, la defensa de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Más adelante estableceremos nuevos contactos para conocer cómo avanza esta movilización, para conmemorar algunos hechos, pero también para celebrar algunas conquistas en materia de defensa de los derechos de la comunidad de la sexodiversidad en Venezuela, en materia legislativa, en materia social y en materia política. Y prosigue la movilización de la Marcha Nacional por el Orgullo LGBTI. Desde allí hace cobertura Baker Díaz y nos cuenta cómo va esta movilización en la ciudad de Caracas. Adelante, Baker. Así es, continuamos con esta movilización en la ciudad de Caracas, donde todo el pueblo de Venezuela marcha, agradeciendo se manifiesta el... Bien, aquí se está desarrollando en la ciudad de Caracas esta Marcha Nacional por el Orgullo LGBTI, una marcha pues que reivindica la defensa de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y el respeto por los derechos humanos, por el derecho a las conquistas que esta comunidad ha logrado en materia social, pero también en materia política y en materia legislativa. Una marcha que conmemora acontecimientos que ocurrieron en la ciudad de Nueva York con agresiones a representantes de este sector de la sociedad de la sexodiversidad, pero que también recuerda y celebra otras victorias en cuanto al respeto de los derechos, al respeto de estos movimientos sociales que hacen vida en todo el planeta y que también en la República Bolivariana de Venezuela han tenido grandes logros y han tenido además el respaldo del gobierno bolivariano, el respaldo de la Asamblea Nacional, que además ha recibido diversas propuestas y proyectos legislativos para seguir ampliando mucho más el respeto a los derechos de la comunidad de la sexodiversidad y de la inclusión de estos movimientos sociales que el día de hoy, 3 de julio del año 2022, se unen en las calles de Caracas para celebrar en esta marcha nacional por el orgullo LGBTI. Ahí estamos desplegados con nuestro equipo de venezolana de televisión para seguir llevando detalles sobre esta movilización que el día de hoy se desarrolla en las calles de la ciudad de Caracas. Como se recordará, pues el pasado 28 de junio se celebró el Día Internacional en esta marcha que el día de hoy se une desde las calles de Caracas. Más adelante volveremos con más información acerca de esta movilización en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.